Muchas gracias Isabel por cumplir tan estrictamente el tiempo, muchas gracias. Ahora damos paso a María Josep Jarque, ella es lingüista y va a hablar sobre la descripción de la lengua de signos. Es profesora del Departamento de Desarrollo Cognitivo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y como destacar, imparte enseñanzas en trastornos del lenguaje, dificultades de comunicación y de lectoescritura. Sin perder más tiempo, te doy paso para cuando quieras comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro de Normalización Linguística de la Lengua de Signos Española por organizar esta jornada porque realmente es muy necesario compartir experiencias y proyectos. En mi caso, no os hablaré propiamente de la investigación lingüística que realizo, sino de otra faceta de trabajo igualmente importante porque muchas veces los lingüistas o los psicólogos o en general los investigadores relacionados con la comunidad sorda y con las lenguas de signos corremos el riesgo de hacer un trabajo que queda en un cajón o queda solo a merced de personas con gran competencia lectora sino en inglés porque pocas veces escribimos o publicamos en español o en otras lenguas y todo ese conocimiento no llega justamente muchas veces a los profesionales que más lo necesitan. Por tanto, hoy lo que os expondré es simplemente una descripción muy sencilla sobre una experiencia de transferencia de conocimiento a los profesionales del ámbito de la educación relacionados con la modalidad educativa bilingüe intermodal. Por tanto, el objetivo de mi comunicación será exponer una colaboración que ha tenido lugar entre la Universidad de Barcelona y lo que sería un grupo de trabajo de la Consejería de Educación al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. Y consiste en el desarrollo de recursos para la intervención logopédica educativa en la lengua de signos catalana en el marco de la atención educativa al alumnado con sordera escolarizado en la modalidad bilingüe intermodal. El grupo de trabajo está formado por personas sordas, personas oyentes, concretamente, excepto en mi caso que trabajo en la Universidad de Barcelona, el resto de participantes bien son del CREDAG Pera Barnils, en este caso sería la Pepita Cedillo, la Gemma Gavilán y el Carles Llombar, que ahora ya está jubilado pero participó el primer año, y del CREDAG Jordi Parelló, de Sabadell, la Natalia Lagunas, la Marta Binardell y también colaboró Fernando Balcerán. Por tanto, lo que expondré será el resultado del trabajo de todo este equipo. ¿Qué es interesante de la formación o de los integrantes de este equipo? Pues la diversidad de saberes, de experiencias, tanto de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de signos catalana, del ámbito de la logopedia, de la psicopedagogía y de la lingüística. Por tanto, digamos que es un equipo diverso, variado, que comparte saberes, comparte su experiencia y contribuye al aprendizaje de todo el grupo y al desarrollo de unos materiales necesarios. Para el bienio 2014-2016 se nos propuso, desde la propia consejería, dos objetivos. En primer lugar, llevar a cabo una adaptación, en realidad es una construcción de un instrumento, pero es una adaptación de uno ya existente, para la detección de los comportamientos lingüísticos en la lengua de signos catalana. Y, en segundo lugar, elaborar una propuesta de intervención centrada en la elaboración de estrategias para la posterior intervención educativa. Contextualización de la experiencia. Como ya he indicado, todos los profesionales pertenecen al CREDA, que es un servicio educativo específico, no solo para los estudiantes sordos, sino para también otros alumnos con alteraciones en el lenguaje, que realiza labores relacionadas con la evaluación, pero también con la intervención educativa, especialmente centrada en el desarrollo del currículum, y logopédica educativa, orientada al desarrollo y al aprendizaje de habilidades comunicativas y lingüísticas. En este caso nos centramos en el alumnado sordo, que presenta alteraciones en la competencia comunicativa y lingüística, y que precisa de instrumentos de evaluación o de detección de estas dificultades. Estas dificultades, alteraciones, ¿por qué tendrían tanto un origen orgánico? Por tanto, son similares a las descritas ya para otras lenguas de signos, como podría ser un TEL, o un déficit léxico, o alteraciones en el signado, como podrían tener su origen en lo que serían procesos de deprivación lingüística. O sea, niños, niñas, que no han participado de forma temprana en procesos de interacción en una lengua accesible, y, por tanto, la construcción de su competencia comunicativa y lingüística no es satisfactoria. ¿Qué objetivo persigue este instrumento? ¿Qué son los comportamientos lingüísticos? Pues tienen como objetivo situar individualmente al alumno en cuestión en las dificultades que manifiestan su competencia lingüística y comunicativa. Por tanto, es simplemente atribuir un comportamiento lingüístico. ¿Con qué objetivo? Pues en aras de diseñar un programa de intervención. Normalmente, cada una de las categorías de esos comportamientos lingüísticos van asociadas a unas horas de intervención y de recursos humanos en este servicio educativo. Por tanto, es importante destacar que no se trata de un instrumento de valoración de la competencia lingüística y comunicativa. Es solo para situar de forma muy básica y proceder a la intervención educativa. El instrumento se estructura en nueve comportamientos en base a la dimensión afectada. O sea, estaría, por un lado, podemos encontrar si está afectada toda la comunicación. Serían alumnos que no presentan intención comunicativa o alumnos que presentan dificultades en la estructura lingüística, bien sea porque se comuniquen únicamente mediante elementos léxicos, gestuales léxicos, que le correspondería a una atribución de B1 o B2. Alumnos que utilizan ya construcciones gramaticales muy rudimentarias serían categorizados como un C1, un C2, en base al uso correcto de estas primeras estructuras gramaticales y posteriormente evoluciona al D, E. También tendríamos tres categorizaciones más en base a si las alteraciones corresponden al signado, lo que serían elementos fonético-fonológicos o prosódicos. Tanto sería F o G, si el signado es ininteligible o bien presenta características propias de edades anteriores, H en el caso que la dimensión afectada esté relacionada con el contenido y si corresponde únicamente a la pragmática. Esta atribución de comportamientos lingüísticos no es unívoca, o sea, puede, un mismo alumno puede recibir un par o tres de atribuciones. Como he indicado previamente, se trata simplemente de una adaptación, de una categorización que se utiliza en Cataluña para la intervención logopédica educativa para los estudiantes en general con dificultades en el lenguaje. Se habían elaborado dos propuestas previas, una en el CREDA Jordi Parello y una en el CREDA Vera Barnils y cuando se constituyó el grupo de trabajo lo que hicimos fue revisar estas dos propuestas y elaborar de forma consensuada una única propuesta que se utilice para todos los estudiantes sordos o con alteraciones del lenguaje y la comunicación en lengua de signos de Cataluña. Para llevar a cabo este proceso de adaptación no ha sido fácil, aunque parezca un instrumento muy sencillo, porque carecemos de investigaciones sobre los procesos evolutivos de la adquisición y el aprendizaje de la lengua de signos catalana y, por tanto, nos hemos tenido que basar en descripciones existentes sobre otras lenguas de signos y también hemos tenido muy en cuenta todas las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la estructura lingüística de la comunicación en la lengua de signos catalana. Los destinatarios profesionales, ¿a quién va dirigido? Pues a logopedas que trabajan en la modalidad bilingüe, pero también a aquellos que trabajan en la modalidad oral, pero que utilizan la lengua de signos como recurso educativo, como apoyo signado. También los psicopedagogos de los credas o los maestros, maestras de audición y lenguaje, maestros especialistas en lengua de signos catalana y otros perfiles profesionales, como puede ser el asesor sordo especialista de lengua de signos. Destinatarios de la valoración, fundamentalmente, los estudiantes sordos, que bien tengan la lengua de signos como primera lengua o segunda lengua. Estas nociones también no se ajustarían exactamente a las utilizadas para las lenguas habladas, pero también podría ser para estudiantes oyentes que tienen alguna alteración en la afonación o a causa de una fascia y han estado o están escolarizados en el modelo bilingüe e intermodal. Esto sería simplemente un ejemplo de las diferentes categorías. Evidentemente, para su correcta aplicación e interpretación, es necesario que el profesional tenga una alta competencia en lingüística comunicativa en lengua de signos catalana y conozca el alumnado. Además, se complementa con todo un apartado de intervención, una vez hemos atribuido el comportamiento y esta parte de la intervención incluye una descripción del comportamiento, consideraciones generales para la intervención, objetivos, estrategias, actividades y procesos de evaluación. Y está basado en un modelo de intervención logopédica educativa, de corte ecológico y naturalista. También incluye otro material complementario, porque es necesario hacer mucha pedagogía de contenidos de lingüística de las lenguas de signos e incluye concretamente una síntesis de los procesos evolutivos, una síntesis, también un resumen, de los principales recursos lingüísticos de que dispone la lengua de signos catalana para la expresión de las categorías gramaticales y discursivas, y un glosario de terminología, porque aquí también lo que nos encontramos, o concretamente yo vivo un poco con dificultades, serían los diferentes términos que se utilizan para referirse, y ha salido esta mañana también en una de las discusiones, qué selección hacemos. Los términos clásicos que utilizan fundamentalmente los profesores de lengua de signos puede ser, por ejemplo, verbo direccional, o en qué perspectiva teórica nos situamos, los identificamos como verbos flexivos, verbos de concordancia, verbos de íctico, si nos situamos dentro de la perspectiva de lingüística cognitiva, entonces resolvimos esta dificultad incluyendo todas las denominaciones y una referencia a la principal, que en este caso, como yo trabajo dentro de la lingüística cognitiva, pues ha sido el término escogido. Próximas actuaciones, evidentemente es simplemente un primer paso y es necesario una formación específica sobre la aplicación de este recurso, una revisión y adaptación también del currículum de lengua de signos catalana, porque aquí también se solapa con el área de la enseñanza de la didáctica de las lenguas de signos. Evidentemente, es imprescindible llevar a cabo una descripción lingüística sobre los procesos evolutivos, normativos y alterados en los procesos de adquisición y aprendizaje de la lengua de signos catalana y elaborar materiales y así como otros instrumentos realmente que evalúen la competencia lingüística y comunicativa. Como conclusiones, es un proyecto de transferencia de conocimiento que consideramos que tiene mucho valor por el hecho de salir de las investigaciones de descripción teórica y llegar realmente a los usuarios que necesitan esta formación, pero también pone de manifiesto que como las universidades forman a los profesionales que atienden a los estudiantes sordos. Actualmente, en la formación de logopedia en Cataluña no hay nada, ningún contenido relacionado con la lingüística de las lenguas de signos, cosa que es muy preocupante, pero también sobre los procesos evolutivos, sobre estrategias didácticas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que es una, pienso que es una anomalía que yo esté en este grupo. Tendrían que ser los propios profesionales, o sea, no sería necesario que la universidad fuese a los profesionales de la logopedia o de la intervención psicopedagógica. Tendrían que tener suficiente formación y se tendrían que disponer de materiales adecuados para realizar su tarea profesional. Por tanto, simplemente un grito de alerta, de que tal vez tendríamos que presionar más a las facultades, yo me incluyo, a las facultades de educación para incluir todos estos contenidos, sino realmente el modelo bilingüe intermodal no puede llevarse a cabo con garantías de calidad. Y por otro lado, también agradecer a los profesionales todo el esfuerzo que realizan de actualización de contenidos, de desarrollo de competencias, porque además esto también prácticamente se lleva a cabo con presupuesto cero y por tanto muchos de ellos se pagan sus propios cursos de formación, dedican horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto es de agradecer, pero claro, identifiquemos bien el origen de estas limitaciones. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Aplausos 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 Aplausos